En las últimas horas se han detectado distintos positivos que han obligado a poner en cuarentena a varios grupos relacionados con esos contagios. Dos guarderías, la oficina de empleo y la escuela de infantería se encuentran entre los lugares afectados. En Cartagena se han detectado varios positivos que mantienen en aislamiento a diferentes grupos. Uno de ellos es el de la guardería Ángel de la Guarda, donde un bebé de un año dio positivo a comienzos de semana al haber estado en contacto con un familiar contagiado. Sabíamos que iba a poder pasar, pero no tan pronto, la verdad. A pesar del poco tiempo que estuvo en el centro, se ha tenido que aislar a otros 11 niños y dos educadoras que compartieron espacio con él. El riesgo era mínimo, pero que por el protocolo había que hacerlo. Y entonces inmediatamente llamamos a todas las familias, se los comunicamos. En otra guardería, un grupo de niños de entre uno y dos años ha tenido que ser aislado al detectarse otro positivo. Desde ambos centros, que siguen funcionando, insisten en que la las medidas son inmejorables y piden responsabilidad a las familias para que no se importen los casos desde fuera. Que el foco no sea transmitido desde la escuela, que ha sido a través de relaciones sociales. Las familias tienen que tener mucho cuidado con sus relaciones sociales. Eso es primordial. También aislados se encuentran casi 40 alumnos de la escuela de infantería. Tras los ocho positivos detectados a comienzos de semana, se realizaron PCRs masivos que han terminado determinando otros 31 positivos, haciendo un total de 39. Del mismo modo ha habido que activar el protocolo en el edificio del Servicio de Empleo. Un trabajador dio positivo a comienzos de semana y dos compañeras directas se han tenido que aislar. Estamos a la espera de las pruebas de una de ellas, porque ya una primera le ha determinado negativo en la prueba. La gran mayoría de los empleados se encuentran haciendo teletrabajo para mantener los servicios y de forma presencial solo se atiende con cita previa. Para que pueda haber unas medidas de seguridad incluso mayores de las mínimas que no te determinan. Y es que los casos en la ciudad portuaria cada vez son más frecuentes.